¿Qué sucede? En medio de todo eso, me meto todo eso en los bolsillos, voy a desarmar porque voy a regar eso y me voy de una vez. Cuando cruzo la calle y llego al primer callejón donde vendo la droga, cuatro guaguas de cuatro letras de NCD, una de 40 policía encapuchado. Ya tú sabes, un viaje preso más raro, cuando se paran en la orillita, la primera guagua frena, segunda, tercera y cuarta guagua. La segunda guagua se para frente a frente a mí. La primera guagua lleva la puerta mía abierta, que es donde va el comandante, donde va el informante y donde va el fiscal. ¿Qué sucede? Que si una guagua va frenando, yo me paro, yo escucho una voz que me dice ¡Corre! Digo, ¿para dónde voy a correr? Si corro para allá me matan, si corro para allá también. Estoy amarrado. En ese momento veo a los muchachos de aquel lado, me hacen así, ¿qué es lo que yo no? ¿Qué van a hacer? Porque si tiran tiros para acá me van a matar hasta a mí mismo, y van a matar a todo el que está ahí, hasta niños que estaban corriendo y los niños corrían. Agarraron a Gary, agarraron a Gary y las doñas salían en bata abusadores, no lo van a matar. Tú sabes, porque tú le compras la cosa a la doña, a la receta, el gas. En medio de todo eso, yo lo que hago es que me subo mi gorra y miro al cielo. Digo, Señor, dice el evangélico, que si tú me sacas de esto, tú... Dice el evangélico, que si yo me convierto, tú me sacas de esto. Entonces dame una oportunidad, sácame de esto y yo me voy a convertir. Relampague el cielo. Yo recibí eso como una señal. Y en ese momento le digo, Señor, yo no estoy para señales. Empantado que estoy, sácame de aquí, porque yo digo que le ponen droga a la gente, pero a mí no es que ponerme, a mí es que quitarme. Oh, pero tengo un viaje de vaina encima, ¿tú entiendes? Oye, los policías me quedan mirándome como, ¿y con quién es que te hablan? Miro segundo a ver el cielo, los tigres posados me están mirando como, ¿con quién es que te hablan? Y están mirando a los policías como, güey, pero yo creo que ustedes no saben quién es. Miro segundo a ver el cielo y le digo, Señor, dice el evangélico, que si yo me convierto, tú me sacas de esto, sácame de esto y con mi vida te voy a servir a tiempo completo. Le lampague el cielo segunda vez. En ese momento llegó un niño como de tres años, de este tamaño, me jala por el pantalón, me dice, vámonos con Dios. Dijo, mi hijo, aquí hay mucha droga, aquí hay mucha arma de fuego, vete de aquí. En cualquier momento salme un tiroteo y cuando empuja el niño, el niño se me quedó enganchado del pantalón. Cuando voy a volver a mirar al niño, el niño tiene como un fuego en los ojos y me engranojo entero. Digo, Dios mío, ¿y qué es esto? En ese momento vuelvo y miro al cielo y digo, Señor, ¿qué es lo que es esto? Si este niño es un ángel, bueno, tú dame una señal, entonces me diré. Le lampague el cielo tercera vez, eso lo recibí como señal. Cargé al niño sin ni siquiera mirarlo a la cara y empecé a caminar por el callejón. Le di la espalda a la policía. Escucho unas botas que vienen corriendo detrás de mí y cuando escucho las botas corriendo detrás de mí, intento voltearme, el niño me agarra por la cara y me dice, no te voltees que te están mirando. Solamente levanta la mano y dale gloria a Dios. Y empecé a darle gloria a Dios. Con los ojos cerrados, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hasta llegar a mi casa. Cuando llegué a mi casa, bajé al niño, entré a mi casa y le dije, mi hijo, cuando te vuelva a ver, te regalo una papita y un refresco. Yo no sé todo lo que hice con la droga porque empecé a regalarla, venderla, de todo. Hasta que un domingo en la mañana fui al culto porque en ese tiempo, la palabra de un delincuente era la palabra del rey. ¿Entiendes? Es si es algo serio. Usted dijo, sí es sí, no es no. Yo le hice una promesa a Dios. Dios me cumplió a mí. Yo tenía que cumplirle a Dios. Era lo que yo entendía. ¿Entiendes? Entonces, voy al culto. Yo no sé qué predicaron ni qué dijeron. Yo lo que sé es que al final el pastor dijo, la iglesia saluda a Gary que nos visita. Vamos a ir a pasar despedido. Porque todo el mundo era empantado cuando yo entré a mi iglesia. Dije, no, de aquí nadie se va hasta que no oren por mí. Todo el mundo se puso en parada. Me paré, pasé delante y recibí a Cristo. Dijo, el pastor, el pastor y mi carnet de evangélico. Dijo, no, aquí no se da carnet. Dijo, ¿cómo que no dan carnet evangélico aquí? Y entonces la policía, ¿cómo vas a saber que me convertí? Dijo, no, la gracia de Dios estará sobre ti. Dijo, la gracia. La gracia. Esa gente es plomo que tira. La gracia del Señor estará contigo, hijo. Ya tú sabes. Dijo, guau, qué gancho, mano. Nada, todo el mundo sale, me arrodillo a orar. Me voy a arrodillar a orar, va una rebequenda hoy. Tú no te puedes poner ahí, tú te acabas de bautizar. No, te acabas de convertir, tú no eres bautizado. Y el pastor me mira. Ey, déjelo, como quien dice. Te voy a poner en broma con ese loco. Acaba de convertirse, yo ni se lo creí. Y tú te estás en broma. Voy a meter a orar. Le digo, Señor, lo único que sé hacer es robar, atracar, vender drogas. ¿De qué voy a vivir? Yo vine y me convertí, pero no sé qué hacer. Me dijo, séme fiel, que yo te seguiré siendo fiel. Me empanto. Digo, guau, yo nunca había oído voces. ¿Qué es esto? Veo la iglesia vacía, yo solo orando. Perdóname, Señor, pero fue que escuché una voz que me dijo. Y él vuelve y me repite. Séme fiel, que te seguiré siendo fiel. Ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar con los ojos cerrados. Y entonces el corazón empezó a entrar como una paz. Una paz, una paz, mientras yo lloraba. Vi que entraron dos ángeles a la iglesia. Yo con los ojos cerrados. Dos ángeles y sacaron un Gary, pero de humo negro. De mi tamaño normal, un Gary, pero era de humo. Lo ataron con cadena y se lo llevaron. La iglesia empieza a llenarse de ángeles y yo sigo llorando. La iglesia llena de ángeles y yo llorando. Y el corazón se me llenaba como de una paz y un gozo. Pero seguía llorando y llorando como un niño. Un grito, un grito con mocos, con babacón de todo. Y la iglesia llena de ángeles. En un momento veo como una escalera así como en el medio. Veo que va bajando como un personaje. Pero entonces lo único que le puedo ver la sandalia. Y cuando se va acercando, no puedo ni abrir los ojos. Los ojos que tengo cerrados no los puedo abrir, oye. Y en medio de todo eso, digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Primer día que me convierto. Nunca había dejado de fumar desde que tenía 10 años. Primer día que dejo de fumar y oigo voces. Oigo una voz. Veo ángeles. Sacan un humo negro dentro de mí que soy como yo, pero que no soy yo. Estoy llorando y lo que siento es como una paz y un gozo en mi corazón. Ahora veo que se llena la iglesia de ángeles. Un personaje baja ahora caminando. No puedo ni siquiera abrir los ojos. Esa luz demasiado fuerte que tiene en su sandalia puesta. Padre, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Quién es este hombre? Y escucho la voz que me dijo, Gary, yo soy aquel que estuvo contigo en las madrugadas. Gary, yo soy aquel que te hablé en el sueño cuando te iban a matar. Gary, yo soy aquel que comió contigo del zafacón. Gary, yo soy aquel que estuvo contigo en el callejón. Gary, yo soy aquel que hizo que las balas no te llegaran. Gary, yo soy aquel que frenó las pistolas. Yo frené los revólveres, Gary. Gary, yo soy aquel que te guardó bajo su manto. Gary, yo soy aquel que envió sus ángeles. Gary, yo soy aquel que te sacó de la dirección en medio convertido en un niño. Gary, yo soy aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Yo soy aquel, Gary, que te llevara a las naciones. Gary, yo soy Jesús. Gary, yo soy Jesús. Gary, yo soy Jesús. Adiós a la gloria. Desde ese día seguí llorando. Y yo, como a la hora, me paré y bajé. Él me dijo, eh, creo que Gary, soy evangélico. ¿Cómo? Chacho, me convertí, soy evangélico. ¿Cómo así? ¿Cuándo? Digo, ahora mismo a salir de la iglesia. Tú estás loco. Vamos, nos vemos. Que me convertí, varón. Soy evangélico. Hasta el sol de hoy. Adiós a la gloria. Wow. Sirviéndole a Dios a tiempo completo. Duré dos años durmiendo en un patio frente a un basurero. Porque estando en la iglesia. El pastor me sacó de la iglesia. Dijo que yo no podía dormir en la iglesia. Le dije, pero Dios me dijo que botara todo lo que tenía. Boté todo lo que tengo. ¿Dónde duermo ahora? No sé. Y durmí entonces frente a un basurero. Tenía una sola ropa. Y cuando la lavaba, la tiraba en el techo del baño. Y me quedaba ahí esperando. Que se humedeciera un poco. Para ponérmela. Y salía regatratado en el sol para terminarme de secar. Con una chancleta croc que era lo único que tenía. Con dos hoyos abajo. Los hoyos de la cromía no eran arriba. Era abajo que los tenía. Que cuando. Sí, varón. Varón, déjate de mí. Luego después me regalaron unos zapatos. Yo le puse la valla publicitaria. ¿Por qué? Porque se me le hicieron unos hoyos también. Porque eran 6 días y yo soy 12. Y yo le untaba aceite por los lados. Y le metí un blog de noche. Entonces cuando yo me lo ponía, tú sabes. Yo zapateaba mucho. Pero no era la unción. Era para que el zapato abriera. Porque es que tenía los de guasín, gruñado. Varón. Y tú sabes, se me abrieron por abajo. Entonces hoy tenía un pedazo de cartón que decía. Marta Morena. Mañana decía. Leche rica. Leche. Ey, baby. ¿Entiendes? La patrocina. Mándenla valla. Todos los días. Yo no sabía para dónde arrodillarme. Porque si me arrodillaba para allá, veía. Si me ponía para acá. Dice, señor, que sea lo que tú quieras. Me vean como quieras. Y ahí, varón. Por eso cuando la gente me dice. No, porque tú con esto por los cheques caros. Dios me lo regala. No, que esta ropa cara. Dios me la regala. Y esos trajes tan caros. Dios me los regala. Mis tres primeros trajes. Dios los usó a un musulmán en Estados Unidos. Para que me los regalara. Mis tres primeros trajes. Los tengo. Trajes carísimos de cinco mil dólares. Zapatos y todo eso. Esa es la gloria de Dios, brother. Entonces. Dios usó a un musulmán para que me regale. ¿Sabes por qué? Porque yo pasé mi proceso. Tú que vives enfocado atrás de trapa y atrás de ropa. Dios no te da ni un liso. ¿Entiendes? Ni una franela para que te la ponga abajo. Pero yo que no estoy enfocado en eso. Dios toca a la gente para que me dé. ¿Me entiendes? La gloria de Dios. Yo no compro un celular. Yo no compro nada. ¿Me entiendes? Ah, pero tú tienes una iPhone que ese. Dios me los regaló. Muchos de las personas con las que usted andaba en ese mundo. Todavía siguen teniendo cierto nivel de amistad con usted. De respeto y de honor también. Delincuentes. Los que están afuera en el mundo. Que andaban conmigo en delincuencia. Exactamente. Claro, claro. Muchos de ellos. Muchos de ellos incluso hoy en día son los que son en la calle. Son los que controlan. ¿Qué tiempo usted tiene en el ministerio? Tengo 12 años. 12 años en el ministerio ya. ¿Y qué tiempo usted duró en la calle rotuteando? ¿Desde los 9 hasta qué edad? Hasta convertirme. ¿Qué edad? Un ministerio, un ministerio. Ah, pero está bien, está bien. Pero si usted hace un balance, porque obviamente la sociedad los denomina delincuentes porque hacen cosas que afectan a la sociedad. Pero mucho de esa persona, fuera de algunas actividades que hacen que en sí, no son de que... Yo le voy a hablar claro para que usted me entienda. Yo creo que el término delincuente es un poquito discriminatorio a personas que se vieron obligadas a sobrevivir. En mi caso. En un contexto de vida, con condiciones que la gente que creó esas condiciones para que esa gente, escúchame la expresión, se fuñera. Entonces, cuando tú haces el esfuerzo por sobrevivir, te dicen tú lo que eres un delincuente. Obviamente, con eso no estamos diciendo que está bueno atracar a una gente, está bueno quitarle la vida a otras personas. No estamos diciendo eso. Claro. Pero hay muchos delincuentes que son delincuentes que hacen todo eso y que tú no lo ves como delincuente porque tienen un apellido de una familia prestigiosa. Eso sí tú me entiendes. Claro. Entonces, ¿qué balanza usted hace a nivel de honor? Óigame los términos. Honor, lealtad y respeto entre los colegas de su antigua vida y los colegas de su presente vida. Somos los apellidos, pero no delincuentes. Oye, ¿qué sucede? La palabra lealtad es eso mismo, el cumplimiento de la palabra honor y respeto. Sí. Y la palabra honor es el cumplimiento a los deberes ajenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú eres leal, tú no eres leal a algo, tú eres leal a alguien, sin importar que afecte tus intereses. Es decir, cuando yo soy leal a ti y tú dices mañana, wey, andan buscando hogares para matarme. O métete para acá, para mi casa, y si vienen aquí y te matan a ti también. Y a mí, ¿qué me importa, manito? ¿Me entiendes? Era la lealtad que se utiliza afuera. A mí me andaban buscando a Carta Blanca. Y yo llegaba donde los panas, a mí me decían, bárbaro, ¿qué he visto aquí? No, ya estás celebrando con voyo. Tú no sabes que me andan buscando a Carta Blanca. Yo no puedo hacer mucho tiempo. ¿Cómo que no puedo hacer mucho tiempo? Entonces, tu casa, que tú vas para dónde. Tú estás loco, y tú vas a estar mejorando fulano que aquí, que usted se va a quedar. Oye, y a ti buscándote a Carta Blanca. Y oye lo que dice ese, que no, que te quede. ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, cuando hablamos de lealtad, yo aprendí a ser leal en la calle. Es decir, en el mundo, con los delincuentes. En los delincuentes, a ti te entraban a tiro en medio de un atraco. Y el delincuente no te dejaba en el suelo. Te cargaba, te montaba en el motor, en el carro, en lo que anduvieran. Y vamos allá, a tratar de salvar tu vida. ¿Por qué? Porque yo sí le era a ti. ¿Entiendes? Entonces, ese amigo era más que un hermano. Íbamos juntos. Toma, dale ahí. Atea eso. ¿Entiendes? Tomábamos juntos. Juntos. ¿Entiendes? Se bebía juntos. Fulano cayó preso. Tranquilo, vamos a baquear fulano de estar preso. ¿Entiendes? Tu familia tenía todo porque fulano se encargaba de que a tu familia no le faltara nada. ¿Entiendes? Entonces, había un código de lealtad. Había un código de compromiso. ¿Tu mujer? No, espérate. Tu mujer era una mujer con bigote para nosotros. Eres varón. ¿Quién? Ella era la esposa de Félix. Ah, no, bárbaro, rubia. Tú estás durísima, pero tú tienes que moverte. Fuele de nosotros. ¿Entiendes? Por eso fue el problema del caso que pasó aquí con el pelotero. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, hermanito, código entregante es irrevocable. La mujer de Segante no se puede mirar ya. Sí, sí. ¿Por qué? Porque de por vida. ¿Tú entiendes? Entonces, hay código. La gente cree que la calle es a lo loco. La calle no es a lo loco. Porque si fuera a lo loco. Una selva sin leyes. No, no. La calle tiene códigos y leyes que hay que respetarlas. La calle tiene códigos y leyes que, por ejemplo, yo pido. Mira, me llevaron a ese triple. Yo necesito que ese triple aparezca. Por eso ahora, Félix. Por lo que yo di tres millones, no tengo que ver. Que tienes que dármelo. Si tú vas y dices que no, la calle se te viene encima. Porque tú le estás diciendo que no a alguien que ellos le tienen respeto. Y usted no puede faltarle. ¿Entiendes? Sí. Hace dos días atrás, a un muchacho, a un empacador, me le robaron un motor. O le robaron un motor. Yo no lo conozco, el muchacho. A un supermercado. Doce de la noche sale. Pero no es el motor. Yo estoy comprando un chisme. Mi hijo. Mi hijo tiene dos años ahí. Y él está cogiendo unos coquitos. Unos coquitos que hay en las matas, verdes y grosos. Y el muchacho viene con las lágrimas, tú sabes, llorando. Y ahí está, le dice, coquito. Ah, papi. Le dice, coquito. Y le da otro. Otro. Dice, o menos. Por ejemplo, no te los coma. Y él le dice, ¿cómo me lo voy a comer? Pero el bárbaro, me hiciste la noche. Y se sienta y él habla con Eitan. Con mi hijo. Y yo le dice, papi, como, míralo, Iván. Y yo me quedo mirándolo. Digo, menor, ¿qué te pasa? Tú andas con el caco en la mano, ¿qué pasó? Me atracaron. Me dijo, jefe. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, me atracaron, qué sé yo qué. El suena está llorando, pero el menor me hizo la noche. Digo, gloria a Dios. ¿Dónde tú eres? De la puya. Digo, dame tu número, mi hijo, y vete para tu casa. ¿Y para qué el número? Mañana yo te consigo ese motor. ¿Cómo así? ¿Y para usted militar? Digo, no, mi hijo. Dame tu número. El que está con él ahí, que llega, digo, llega uno con él en una pasola a buscarlo. Dime, mami. Oh, Patogari. Dice, ¿a tú lo conoces? Patogari, máxima de máxima. ¿Sabes por qué él me está pidiendo el número? Dice, déjáselo, bárbaro, si él te dijo que tú lo consigue. Me dio el número. Gloria a Dios. Feli era en las 12 de la noche, ¿cierto? El muchacho me dio el número. A las 2 de la mañana ya yo tenía el motor. Que ya habíamos conseguido el motor. Fulano, mira un motor así, así, así. Te mandé la foto. Fulano, busco a los muchachos y cada vez le trae eso. A las 2 de la mañana ya estaba el motor ahí. La gloria de Dios. Cuando yo llame al muchacho. ¿Cómo así mi papá? ¿Es el Patogari que habla? Sí. ¿Cómo yo sé? Cuando yo me envío el motor. Digo, porque tengo tu motor, mi niño, míralo aquí. Venga, buscalo que tengo que irme. Y él fue y buscó su motor. Gloria a Dios. ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí. Es decir, el acceso. ¿Por qué? Porque la calle entiende que tiene que respetar. Ellos llegaron y dijeron, el Patogari se motore de un muchacho de él. Álvaro. Y entonces, el líder de tu cuarto. Muévelo. Toma. Y para atrás. ¿Tú entiendes? Lealtad. Tuve a los puntos de droga y predico en contra de la droga. ¿Usted ha visto eso en el... No estoy hablando de la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo. Sino ese sistema de ministerios, de ministros. Que es todo como si fuera una organización, un cuerpo de líderes, por así decirlo. O un cuerpo de delincuentes. ¿Cómo así? Una de las dos, ¿eh? ¿Cómo así? Claro. Un cuerpo de líderes. Un cuerpo de delincuentes. Ok. Si usted midiera la lealtad de la calle con la lealtad que se vive entre los colegas de ministerio. No hay lealtad dentro de la iglesia como en la de la calle. La calle es lealtad. ¿Sabes por qué? Por amor y respeto. Es un honor en la calle ser leal. En la iglesia te son de leales. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Entonces, como no pueden decirte que no directamente. Porque saben que se van a ver mal. Lo que hace es que te son hipócritas. Y te son de leales por detrás. Y te clavan el cuchillo por detrás. Entonces, hablamos de una lealtad falsa. Hablamos de que tú eres mío mientras tú estés sonando. Tú eres mío mientras tú tienes view. Mientras tú tienes la pampara prendida. Mientras tú sales en todos los afiches. Pero cuando tú dejaste de salir los afiches decimos. Ahí está, anda Feli. Me dijo. ¿Dónde tú sabes? A ti te conviene si vas a hacer contenido. No, ¿y dónde Feli? Él está medio en cosas. Manito, es que es leal. Es leal a ti cuando tú tienes el problema. ¿Tú crees que Judas traicionó a Jesús? Judas no traicionó a Jesús. Era su asignación. Quien traiciona a Jesús es Pedro. Que Pedro no estaba para estar negando a Jesús. Usted lo negó porque usted fue de leal a Jesús. Usted sí fue de leal. La asignación de Judas no entrega a lo que lo traiciona es Pedro. Cuando le dicen, tú eres de ellos. Yo, yo no. Bárbaro. Judas no caminó por encima de las aguas. Judas no fue al monte de la transfiguración. Judas no estaba ahí, brother. A Judas no fue que le revelaron que era el hijo de Dios. Fue a Judas. Fue a Pedro. Te pongo a caminar sobre las aguas. Te pago el impuesto con una moneda del pez. Te pongo a multiplicar los panes. Te pongo a ver la transfiguración. Te revelo que soy el redentor. ¿Y tú me traicionas? Entonces, Judas traicionó a nadie. Judas cumplió una asignación. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que tenemos un Pedro que tú le das de todo. Que tú lo haces a tu derecha. Y después viene el que alante de ti. Que mentira, Feli. No. Y quiere sacar machete por ti. Y de pala. Yo no lo conozco a Feli. No, porque Feli. No, yo hacía coro así con él. Pero Feli no es que somos. Dice que tú me entiendes. Que somos. Porque usted sabe que él tiene muchas batallas. Y uno para ayudarlo. Entonces, el problema de la traición aquí no es Judas. Es Pedro el traicionero. Entonces, no necesitamos ni a Judas para que nos entregue. Ni a Pedro para que nos estén traicionando. Necesitamos un Juan que no hablaba, pero fue a la cruz. Todo el mundo corriendo. Y Juan se aparece en la cruz. ¿Qué es lo que vamos a hacer, maestro? Ando aquí con la vieja tuya. ¿Qué hacemos? No, mi hijo. Dale banda a esto. No, como que me oye. Dice que mira a mi mamá. Que mira a tu hijo. No. Ey, óyeme a mí. Tú sabes que yo no hablo mucho. ¿Me entiendes? Pero dime lo que haya que hacer. Que yo me tomano. Porque tú necesitas un Juan. Que no habla mucho. Si no te iba diciendo que mi hermano, Feli, que no te llama todos los días. Pero que el día que tú tengas un problema. Te digas, ¿qué es lo que es, Feli? ¿Qué fue lo que te pasó? Que me dijeron. No, muchacho. Vamos a resolver. Como me dio un pastor un día. Cae preso por violación. Allá lo quieren bregar. Y cuando hice la llamada, tú sabes. Cuando frené allá. Que fue a llevarle comida y vaina. Y hablar con los controles. Y qué duro aquí. Pero tú. Pero tú supiste. Y yo no. Digo que yo no tengo que estarte llamando todos los días. Para ser amigo tuyo. Yo no tengo que estar bochinchando todos los días en tu casa. Para ser amigo tuyo. Yo no tengo que estarte tirando todos los días. Para ser amigo tuyo. Yo tengo que demostrarte ahora que tú eres mío. Que el primero que te ponga la mano aquí le va a pasar la de Caín. Siete veces peor. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo ha fallado. Pues y más tú el que está aquí adentro. Pero queremos vivir una santidad falsa. Entonces hoy en día los ministros tienen miedo. De decirte a ti. Wow, Feli, fallé. Prefieren llevárselo a la tumba el pecado. Porque no confían. Y no lo confiesan porque no confían. Y el liderazgo, tú sientes que tú no tienes amigos. Tú no puedes confiar. Entonces en el liderazgo tú andas empantado. Sí. A tal forma que tú le puedes decir a un amigo como predicador. Y que mira, trata de abrirme una puerta. No, porque la gente no te quiere ni abrir una puerta, Feli. ¿Sabes por qué? Porque tú le abres la puerta. Y cuando viene a ver, ella dice. ¿Me ha pasado? Yo no sé qué raro, Feli, me abrió aquí. Porque en verdad. Tú eres muy amigo. Somos amigos porque en realidad él tiene muchas cosas que tú sabes que está haciendo media mala. Y yo. Yo lo apoyo. Yo le digo, tú eres mi hermano y todo. Pero tienes que cambiar, Feli. Porque eres muy buena persona. No hay que eres malo. Eres muy buena persona, ¿eh? Así como tú lo ves con todas sus faltas y sus fallos y sus debilidades. El muchacho tiene un corazón grandísimo. Pero tienes que cambiar porque él tiene muchas faltas, pastor. En verdad, pero yo no sabía. Yo creía que él le había contado. Él no le ha contado de... De que... No, no, no. Olvídelo, olvídelo. Y lo deja con eso ahí. ¿Y qué piensa el pastor? No, que mató una gente. ¿Qué piensa el pastor? Que fornicaste, adulteraste, robaste. Porque lo dejan con esa duda ahí, metí en la cabeza. Al que tú le abriste la puerta. Al que tú le dijiste a ese, mi hermano, póngalo ahí a predicar, pastor. Después tú llamas, pastor. Voy para allá, para San Juan. A ver si me vamos a poner a predicar de nuevo. Ya que voy a estar en la iglesia de fulano. Y tú dices. No, Feli, estamos llenos, hijo. Tú, guau, qué raro. La gente quedan locas conmigo la última vez. O sea, la gente me llamaban todos los días. Ven para San Juan a predicar. Te vamos a adquirir una casa y de todo. Ahora no. Cuando tú calculas y le da a la mente, Patricia. Ay, que yo puse. Yo dije a Joaquín que lo invitaran. Después que invitaran a Joaquín más nunca. Y tú ves. Vean cruzada. Joaquín en San Juan. Y tú que abriste la puerta a Joaquín. No vuelve por ahí, Feli. ¿De qué lealtad tú me estás hablando? Si hoy en día los ministros quieren tener juntos. Y es simplemente para eso. Para hacer un intercambio. Un angelito. Tú me invitas a ti. Le dices, yo te invito a la mía. Porque así que estás. Y si tú no me invitas, pues yo no te invito a ti tampoco. Y somos amigos y somos pana. Es más, mira, yo soy más fresco que tú. Hicimos una liga de pastor y evangelistas. ¿Y tú sabes cuál fue el motivo de la liga? No. Hacía actividades. Íbamos a jugar a baquebol. Y cuando estábamos jugando a baquebol, a baquebol, a baquebol, a baquebol, a un sexto. Tú me sabes, ¿cuándo tú más allá para allá? No, es que vamos allá para allá, no, que tenemos que hacer una cusada, no, que sí, ok, no, que yo cuando. Bueno, pero vamos al juego. Vamos a disfrutar. ¿Por qué es eso? ¿Por qué vinimos? Claro. No, pero nada más hablaban de esto. ¿Por qué? Porque quería. ¿Qué pasó con la liga? La desbarataron. Desde que vieron que este no invitó a este. Este no invitó a este. Dijo, ¿cómo me abarata esto? Porque había gente abatida ahí. Había otros que tenían la pampa que aprendían, como siempre, y han seguido aprendidos. Pero había otros que estaban abatidos y nunca aprendieron. ¿Entienden? Entonces, por eso el pastor Gary tiene un problema. Bueno, que tengo a mi lado. Tengo a mi lado. Tú no me ves a mí atrás de view. Tú no me ves atrás de sonido. Tú no me ves creando ninguna controversia. Una cosa, no, es mi obra. Yo no tengo gente. Predicando en una esquina. 21 días en un barrio. Me meto 21 días en el otro. Campaña. Pisao. Volado. Invito. Y lo invito a mis iglesias, a mis hermanos. ¿Eh? Y trato de honrarlo para la gloria de Dios. ¿Me entienden? Y voy allá y creo en mis hermanos. ¿Me entienden? Y si caen al otro día, el primero que está ahí para levantarlo soy yo. A decirle, estamos aquí, negrito. No le pare. Pero de mí han hablado cosas. Han tomado el nombre de mi familia en su boca. Han tomado el nombre de mi esposa. Usted no ha sentido una tentación. Una voz nunca le ha hablado. ¿De qué? Pídele un permiso a Dios y ayuda. Engánchate una vaina. Que David mató a 10.000. Y el cantor de cantores. Es con la Biblia. El diablo te ministra con la Biblia. Wow. Engánchate una vaina y quita el par de evangélicos de esos que están mal. A ver si se convierte en un día. ¿Entienden? ¿Qué es que yo veo a estos evangélicos que les decía ahorita en un video? ¿Qué es que yo veo a estos evangélicos, Félix? Hablando disparate en las redes. Hablando de lealtad. Hablando de honor. Hablando de respeto. ¿Eh? Hablando de una santidad que ellos no viven. Por el más santo que tiene. El más santo de la red del evangélico. Lavaba cuarto por un narcotráfico. Y después quiere estar que el Espíritu Santo me dijo anoche. Que el Espíritu Santo, qué sé yo qué. Con un saco y una corbata. Criticando a todo el mundo. ¿Eh? Mi hermano, sea real y dígalo verdad. ¿Cuánto tú nada más te lo vivías tirando fotos en Mercedes y en Gucci y en vaina? Y ahora tú no te tiras una foto. ¿Por qué tú eres más santo ahora? Tú quieres estar atacando a mis hermanos. Ah, no, que yo soy un apoyador. No, no soy un apoyador. Pero tú quieres estar atacando a mis hermanos. Ah, porque. Ah, que gruyón es un oguchi. Ah, que. Ah, pero tú no lo ves en esa sinvergüencería tuya. ¿Eh? Ah, que ahora se pone una vaina. Pero no ando en esa sinvergüencería tuya. No, me dijo un patrón un día. Mira, el amigo es tuyo. Se ha casado tres veces. Ajá. Eso es fornicación. Recasado. Que se. Ok. Yo salí contigo. ¿Y tú sabes cuántas mujeres tú las miraste? Y yo estoy andando conmigo. Tú miraste a todas esas mujeres. Imagínate tú, tú solo en la calle. No, es un problema. Entonces, tú a esas mujeres, cuando tú las miraste, la deseaste en tu corazón. ¿Con cuántas tuviste hoy nada más? Y tú me estás hablando que el amigo mío, es tu corazón, brother. Es la intención con la que tú haces las cosas. Entonces, queremos hablar de una santidad, y un respeto, y un honor, y una lealtad. Gente que hablan del Espíritu Santo y ni siquiera hablan con Dios. Que no conocen a Dios, brother. Brother, tenemos megas iglesias. Y así tenemos megas infiernos también. Gente que van directo al infierno. Porque la gente no va a hablarle de Dios. Perdón. No, van a predicarle a Cristo. ¿Tú sabes cuántos evangélicos fueron a la 42? Nada más por un view. Yo imagino que usted me va a pedir que corte este pedazo del video. No, es para que tú solo diga a ellos. Que se entreguen por la vida pertinente. A todos esos habladores. Mentirosos, embusteros, hijos del diablo. Que dicen que eran capos, que eran gánter. Donde nunca fueron de nada. Usted se metió una piedra un día. Usted se metió un tabaco de marihuana un día. O se fumó un cigarrillo escondido. Y ahora usted viene que... Cuando yo estaba en la calle, hermano. Oye, yo era narcotraficante. Y Dios, pero usted no lo conoce nadie. Vamos para un barrio de esos si usted conoce nadie. Perdón. Ahora quiere salir la gripe, ¿no? ¿Verdad? Ahorita no saliste. Me vale el aire. O subíselo porque ese es el término correcto. ¡Oh! Que eran capos, que eran gantes. De capos cristianos. Vamos para allá. Vamos para la cárcel. Vamos para los pines, huachupitas. A ver si es verdad. Que tú la aplicas. Vamos para la favela. Vamos para San Carlos. Vamos para Villajuana. Vamos para Villacón. Vamos para Villamaría. O vamos a preguntarle a los tigres si te conocen. Si te han visto. Si saben quién eres tú. ¿Saben los pastores que yo he visto que han atracado en la calle? Cállese. Está bañado. ¡Pase! ¡Tú le agarras me atracaron! Tú dices que no eras. Dices que psicópata de psicópata. Camine. Venga a ver cómo me pase. Venga. Vamos. Oye, ve a uno. Ahí a la pura y tú le dije. Vámonos. Que lo que tú conoces al pastor Garego andaba. Claro. El tipo durísimo andaba. Era un problema. Tú sabes. Usted se siente un poquito desilusionado. Brother. Tú sabes que me desilusiona a mí. Que yo vine a este evangelio admirándolo a ellos. Sí. Señor. Dame la oportunidad de yo estar en ese nivel. De juntarme con ellos. De predicar como ellos. Era una admiración. Llegué. ¿Sabes qué pasó? Dije. Padre. No. Esto no es de verdad. No, señor. Esto no es verdad lo que yo estoy viendo aquí. Sácame de aquí. Tú sabes por qué no me aparté. Porque eres el camino, la verdad y la vida. No es si no hay más. Es uno solo. Sí. Es este que te toca. Sea arriba o sea abajo. Es este que te toca. Bueno, pues déjame seguir entonces lo mío. Haciendo mi obra, ayudando gente. Lo mío. Suéltame con eso. Detalle arriba. En esa cúpula. Que está podrida y corrompida. Yo en estos días voy a lanzar un live. Este video cuando viene lo tiro mañana mismo. Porque está. Creo que es muy necesario esto que hemos tratado hoy. Pero yo he estado pensando y yo digo que yo creo ya, estoy seguro, de que la farándula cristiana ya colapsó. No, es un abuso. Ya abusaron. La gente se dio cuenta que eso no es real. Esa presunción de santidad no es real. No es real, brother. Y que los nuevos ministros que van a surgir ahora, van a surgir a ministrar a la gente desde la vulnerabilidad. No, no, no. No que yo soy perfecto. Yo soy igual que tú. Pero mira, estoy agarrado de Dios. No me suelto de él. Yo creo que es el tipo del modelo de ministro que va a bendecir generaciones ahora mismo. No, como que lo he dicho, Félix. Y es lo que se va a levantar ahora. Es como yo le digo a los hermanos. No, que pastor, que mire, que mire como estoy. Allá me han ido muchachos. Tú sabes que la primera vez que yo pastoreo en una iglesia, tenía un punto al frente, 17 vendedores. Al año, ¿tú sabes cuántos vendedores tenía? Ninguno. 14 se me han convertido a Cristo. Tres salían corriendo. El dueño del puto se convirtió también. ¿Sabes por qué? Porque yo predicando un altar, dije, pero ¿y cómo vas a hacer? Yo estoy predicando y estos tigres metiendo droga ahí, vendiendo droga. Y cruceres. Ey, pastor, ¿qué está aquí? Vamos a predicar a Cristo. Recoge eso. Hoy compramos un billiger. Galletitas, vainas. Y ahí comencé a hablarle de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es lo que necesitamos. Yo me decía, pastor, pero que ellos vayan para la iglesia. Pastor, el gono ha levantado. ¿No han fumado? No, pues fumen para que vayan. Para que después no salgan de allá y que van a fumar. No, fumen primero y después para adentro, escuchar el mensaje. ¿Cómo así, pastor? Claro. Lo esperaba con chicle y con mente en la puerta. Vamos allá, muchachos. Adentro. Uy, ¿qué es lo que? Dios bendiga. Dios bendiga. A una se le ofrecía. Le voy a dar 100 a todo el que vaya al culto hoy. De las ofrendas que me daban en campaña. Mira. Yo pasando hambre, trabajo y de todo. Para que fueran. Yo me decía, pastor, pero casi arrebatado, vamos. Digo, mi negro, ¿y qué ustedes creen que yo no fallo? ¿Ustedes creen que yo? ¿Ustedes creen que uno no falla? Uno falla cada día. No crean que yo ando con alas como los ángeles y le engancho afuera antes de entrar para la iglesia. Sí. Porque cada vez que tú crees eso, ahí es cuando más pecador te hace. Sí, sí. ¿Tú sabes cuando tú estás más en santidad? Cuando más en pecado está para el hombre y más en santidad está para Dios. Es decir, cuando tú más en pecado crees que está para el hombre, más santo está para Dios. Porque el hombre nunca va a entender eso. Sí. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque el hombre te ve en pecado. Dios te ve cumpliendo un propósito posiblemente. Sí. Porque el hombre todo se lo pega que el diablo. ¿Qué falla? El diablo. El Señor reprende en el nombre de Jesús. Ese tipo tiene nada que ver en esto. Dios fue el que le dijo a Saúl, mata a todos los niños, a todo el mundo. Sí. Fue Satanás que le dijo. Y falló, y falló ante Dios. Entonces esto no es cuestión de que tú falles, no falles. Es estar buscando el rostro de Dios. El problema no es que tú peques, que todos vamos a pecar. Todos los días. Que tú te bebiste un romo, el otro se fumó un tabaco, y el otro lo que habló una mentira, pecaron los tres. ¿Cómo así? ¡Claro! Pecaron los tres. Es más, te lo digo más fácil. Este se metió un tabaco, este se bebió un romo, este se metió en una cabaña con una tipa de fornicar, y este no diezmo, pecaron los cuatro. Pero yo lo que hice fue que cogí el diezmo apretado, pecaron los cinco entonces, porque tú también pecate. Pero no queremos enseñar esto. No queremos enseñar en la iglesia, oye, pecate, ven acércate a Dios, que lo que el enemigo quiere que te aleje. No te vayas. Y no soy yo que tengo que estar orando por tú, o de usted mismo, por usted, porque usted tiene que quererse más que yo a usted. Tú tienes que quererte más tú mismo que yo a ti, Félix. Sí. Entonces le enseñamos en la iglesia que yo soy el del poder. Hay que hablar conmigo, para tener un pueblo esclavizado a mí. Exactamente. ¿Entiendes? Que el pueblo está para picunos, vamos para allá, para que Gary sea. No que Gary ni Gary. Aquí es Jesús. Aquí la para se llama Jesús. Él es el rey de reyes, señores, señores. Entonces queremos vender una palabra ficticia, una santidad ficticia. No vemos a los rabacucos hablando disparate. Que santidad es santidad. Y tú lo has visto nunca en una cárcel dando un plato de comida. Lo has visto tú en la calle en la madrugada dando un plato de comida. Y con esto no estoy criticándolo a ellos. Es a todo el que no lo haga. Sea evangélico, sea católico, sea rabacucos, sea que sea. Yo no te estoy hablando de una religión. Yo te estoy hablando del ser humano. Sí. Se ha perdido el amor. Pero brother, es que en aquel tiempo, mira, la doña pasaba una espagueti y mamey, la otra te hacía un poquito de arroz, se lo pasaba. A dos vecinas le pasan una bichuela, a dos vecinas le pasan los otros. Nosotros nos cambiaban a todos. A las cuatro de la tarde para darle una vuelta a la manzana al barrio. Y yo me acuerdo que compraba un bolón y era chupa, chupa un chin, chupa un chin. No lo muerda, que tú siempre lo muerdes. Sí, es verdad. No lo muerdes y chupa ahí, y chupa ahí. Y de nuevo ahí, volvieron de ti. Y un refresco, un chin, cuidado. No abra la boca, es un chin. Ahí. Eso es así. Era así. ¿Eh? Todo compartiendo unánime. Eso era hermandad. Nosotros íbamos a la cancha y jugábamos cuatro con los mismos tenis. Ponte lo que perdí yo. Otros teníamos que jugar dividido. Eso era hermandad. Ahora, tú quieres tener para echarle vaina al otro. Evangélicos que quieren ir hasta de modelo y el otro sin nada que ponerse y no se atreve a decirle, varón, póngase esa camisa, tenga. Varón, tenga, póngase ese polo. No, porque lo que quieren es echarle vaina al otro. Dios me ha bendecido porque te dio un carro y eso es bendición. Ah, pues los capos están más bendecidos que los evangélicos. Bendición es que Dios te hable. Bendición es que tú sientas a Dios. Bendición es que tú trates de que cuando tú estés orando, tú le digas, Señor, estoy bien, párenme contigo hoy. Tú lo sientas dentro de eso y digas, wow, me siento como preparado. No que cuando tú digas, me duele la cabeza, cómprame un buen azul, tráeme un, se te menos fe, tráeme un sumigrán, y porque es que me siento raro, varón, muévete, corre, que no me puedo morir porque yo no sé para dónde voy. ¿Tú no viste el tiroteo que se armó donde el compañero de nosotros, que se armó, perdón, y el lío que se armó en la plana de campaña, los evangélicos corriendo. Tengo dos amigos míos que los vine a ver en la cancha. ¡Burano! ¡Burano! Mi hermano, los dos. Pero que no son muchachos de problemas, ninguno de los dos, ¿me entiendes? Sí, así es. Y allá fui, ¿qué? Ahí viene el gargón, se embalan, lo tienen, guagua. Digo, pero que se paren. A las tres de la mañana dieron ahí uno predicando. Y se lo dije, no me traigan guagua. Tengo tres horas aquí predicando, el evangélico no me ha mandado ni una guagua. Gatorade, pero aquí los tigres que yo creo que me traigan gatorade. Y las mujeres se buscan su cuarto. Verón, te pueden decir el testimonio que tuvimos que tirar gatorade y jugo para abajo porque era infarto que lo traían. Adiós la gloria. ¿Cómo puede ser que el capo del barrio da de comida en diciembre y los evangélicos busquen comida en diciembre? ¿Cómo puede ser que el saludo sea que lo que hermanito aquí con todo tú sabes que lo que y el de los evangélicos y tú en batalla varón peleando la buena. ¿Y cómo es esto? Entonces ellos como que ellos tienen todo y como que tú estás en batalla. ¿Cómo así? ¿Tú entiendes dónde estamos metidos? Una locura. Una locura. Entonces el nombre de Dios ¿dónde se glorifica? ¿A dónde? ¿Tú sabes dónde? Cuando yo me meto en esos puntos de droga los sábados y esos tipos dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Así arrebatado y de todo. Tú me imaginas a Satanás diciendo por esto te quieres ser al loco pero tengo el día entero donde le droga y vaina y ahora ellos van a decir que gloria a Dios a esta hora ya para cotarse. Es decir que al final perdí la batalla entonces. Wow. Que este tipo lo pone a decir gloria a Dios a esta hora. A las prostitutas. A Dios sea la gloria. A los presos. ¿Y el gobierno qué? ¿Y la clase alta qué? No agarramos un menor y decimos que mira estamos trabajando contra la droga y un menor mete una avioneta aquí llena de droga. El menor no tiene con qué pagar eso. El cuello blanco que dice apaga el radar. Ya entró préndelo de nuevo. Ahora buscarlo vamos. ¿Por qué a los presos aquí cuando sale no se le da papel de buena conducta para trabajar? Porque le conviene. ¿Por qué? Porque así tenemos un viajante sin empleo en la calle pero la tasa de desempleo no sube. ¿Por qué? Porque ellos no están calificados para trabajar. Entonces la tasa de desempleo se mantiene ahí pero tú estás viendo un viajante sin trabajar. ¿Por qué en vez de agarrar y darle 50 millones para que arreglen los autobuses de la onza y el tipo coge con un millón resuelve y los otros se los da al que se lo consiguió? ¿Por qué no agarran y hacemos una zona franca? Que arreglen computadoras que arreglen las onzas que arreglen todas las butacas de las escuelas y todo eso los presos que salen de las cárceles. Que haya una oficina especializada para los presos de que salgan con buena conducta y se le diga usted va a trabajar porque usted tiene tanta falta si venga usted quiere trabajar si se le va a pagar tanto la hora va a ser mecánico de onza usted va a ser mecánico computador usted va a ser mecánico pero no nos conviene más que salgan de ahí a lo mismo a ser delincuentes bueno señores porque así vamos a los países a pedir necesitamos reforzar la seguridad para sus nacionales que están con nosotros que bien me hable de esto y toda la iglesia muy sentada en cuatro paredes hacemos mega iglesias ¿cómo salvamos la salva entonces? ¿por qué no invertimos eso en campaña afuera y en ayudar a personas que están muriendo en los barrios en ir a esos barrios a ponerle cancha a los niños que sepan que es lo que juega el balonceto no que sepan como enrolar un tabaco que sepan como jugar vitillas no como uno de 30 para eso estamos evangélicos brother entonces hablamos de lealtad ¿cuál lealtad si no somos leales ni a Dios? ¿de qué amor tú hablas de qué amistad? bueno señores palabras habido tú tienes que cambiar esta vaina si no que Cristo venga palabras habido este suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido ahorita te quiere quitarlo editarlo y de todo voy a orar para subir este video picante prodificante de show el show más picante prodificante del planeta bendición gracias